ya estamos en zona 3 vamos zona 23 vamos a ver cómo atacaría con este sistema con la primera variante aquí vemos cómo se coloca el equipo el campo se divide si dividiéramos el campo en dos carriles carril derecho si os fijáis siempre va a haber un central un carrilero un extremo interior o en un extremo media punta perdón y luego el 9 el 10 y el 8 y el 6 está claro que van a ser la columna vertebral vertebral de este sistema y va a caer a la zona donde esté el balón para hacer superioridades si os fijáis recibe balón 4 y ese 8 ese 10 y ese 9 se ha movido hasta hacia esta zona se ha movido hasta esta zona para poder hacer un ataque si os dais cuenta habría 3 4 5 6 jugadores y los otros 3 están racionalmente colocados para dar continuidad a la jugada es un sistema espectacular en este sentido si buscamos el balón al 10 el 8 y de pronto recibe el 6 que pasa jugamos ahora al otro frente y estos tres jugadores el 8 el 10 y el 9 tienen que ir para poder hacer ese ataque y hacer superioridades en esa zona del campo y se siguen quedando tres jugadores en la en el otro carril preparado para dar continuidad a la jugada para poder finalizarla si vemos ya la jugada entera aquí se puede ver cómo coloca vamos a ver cómo se atacaría no vamos a intentar llegar aquí se puede ver la jugada balón al 4 viene al día a recibir en un embarque de apoyo ya se está yendo el carrilero el 11 se mete por dentro carrilero coge balón centra importante hay para rematar 34 jugadores porque el otro carrilero también llega y el 10 también estaría para rematar en este caso aquí se puede ver cuando termina la jugada que tenemos al primer palo al 11 punto de penal al 9 un pasadito del punto de penal al 7 en el segundo palo al 3 y al 10 colocado para para poder hacer cualquier rechace que pasa que es cierto que el 4 el 8 el 5 y el 6 están en campo contrario y deja mucho espacio para poder ser atacado pero bueno de nuevo nos quedan dos zonas peligrosas si no sale bien la jugada que es esta zona de aquí y esta zona de aquí no que es cierto que nos pueden hacer una contra aparte de todos estos metros sistema como hemos dicho para mí bonito pero tiene esa dificultad en ataque y a la hora de defender bien ahora vamos a hacer con la otra variante un ataque zona 23 lo primero colocamos ahí el cambio de cromo el 2 y el 3 se meten por dentro y el 11 y el 7 dan la amplitud de nuevo el campo se divide en dos carriles y se hace la misma operación cuando el balón viene al 4 está el 2 por dentro el 10 el 11 y el 9 si el 11 es el que le da la amplitud el 8 se queda como dando equilibrio y en la otra zona otros tres jugadores para dar la continuidad a la jugada si llega al otro frente en este caso vamos a ver cómo el balón llega al 10 el día hace un cambio de frente y aquí pasa lo mismo en el momento que coge el balón al 7 el 9 se mete por dentro con el 3 con el 5 y el 10 también hay y le da otra continuidad a la jugada lo mismo y ahora vamos a ver cómo se podría atacar lo único que cambia son los cromos en este caso de nuevo posición inicial balón al 4 fijaos como aquí hay un doble desmarque viene el 10 se la da al 2 el 2 busca al 11 en largo que el que le da la amplitud al 2 dándole el paso al 11 y para rematar lo que dijimos antes el 9 primer palo ahora punto de penalti el 7 el 3 que es el centrocampista el interior que antes era carrilero que después interior pues también tiene que llegar al segundo palo para hacer esa superioridad y el 10 también llega lo único que cambian son los cromos ya es lo cada uno las características que tenga de sus jugadores y si puede jugar con una variante u otra en función de las cualidades de los jugadores con este sistema lo que sí es verdad que es un sistema divertido de trabajar a la hora de defender hay que tener en cuenta dos cositas la primera podemos hacerlo de manera intensa presión intensa presión alta vamos al campo rival con lo que es verdad que el riesgo es mucho mucho mayor con este sistema porque casi son marcas individuales con lo que cualquier fallo o coordinación de uno de ellos pues provoca una ocasión de gol del equipo rival no vamos a hacerlo vamos a hacerlo desde las dos variantes la primera aquí se coloca el equipo rival con un 4 2 3 1 pasa que salida de balón varía un poco y nosotros nos colocamos con los dos laterales carrileros abiertos que son el 2 y el 3 que hacemos el 8 y el 10 van a ponerse de manera asimétrica para poder ayudar ya que necesita ocupar más espacio y el 9 el que vaya al medio centro delantero vaya al medio centro y los dos extremos media punta 7 y el 11 son los que van a ir a los centrales aquí balón al 4 y aquí viene lo peligroso hay que coordinar bien sobre todo el trabajo del 8 que el que va a hacer el equilibrio ya que el 6 tiene que marcar al 9 entonces te queda el 8 que el que va a hacer equilibrio para poder llegar de todas en este momento el 3 ha llegado tarde a la presión el 2 lanza balón y ya fijaos es un uno contra uno de poderío entre el 9 y el 6 quien tiene que hacer la ayuda en este caso el 8 que lo vamos a ver como el 8 el que tiene que hacer esa ayuda ya dijimos que el 8 va a ser un trabajo físico importante con este sistema ahí por ejemplo se ha visto que hemos subsanado el error de que nuestro jugador 3 no ha ido bien a la presión en qué pasaría ahora si cambiamos la otra variante ahora ponemos a los carrileros de interiores el 10 ahora sí se va en carga del 6 jugamos con los dos extremos pegados a la banda por los laterales y el delantero va a intentar hacer los equilibrios para que para que el balón se ahogue en banda no vaya a banda y a partir de impresionar en este caso veis le da el balón al 4 él ya hace para que el 4 no pueda seguir con el portero y meterlo en ese en ese carril no del campo es cierto que el 4 conduce y aquí es donde de nuevo el 8 tiene que darle equilibrio el 10 va a salir para que el 4 no siga conduciendo y el 8 el que se va a encargar del 6 que pasa que hemos dejado un hueco donde viene a recibir el 9 en el momento que el 9 recibe balón el 8 de nuevo suelta al 6 porque ya tiene que intentar hacer las ayudas y ahí se puede ver como el 9 conecta con el 11 en banda y el 8 se ha metido de sentar con el 6 eso es importante qué pasa ahora si jugamos balón largo si jugamos balón largo estamos jugando un 1 contra 1 es cierto que el 5 está con el 11 6 con el 9 y el 4 con el 7 cualquier peinada es una ocasión de gol con lo que aquí aparece el otro elemento el portero nuestro nuestro portero en este sistema va a ser un libre para que para que pase esto bien eso es un elemento que hay que tener en cuenta pero como estamos viendo es algo bonito a la hora de defender de manera posicional es cierto que una de las dos variantes es peligrosa no la primera es muy peligrosa a la hora de defender si no se hace bien por ejemplo aquí se puede ver como teniendo al 2 y al 3 de carrilero y el día y el 8 tienen problemas para cubrir todo el espacio del terreno de juego pasa lo siguiente el 5 conduce el 10 va a la presión que pasa que el 8 se queda en tierra de nadie no sabemos si es del central o no si el central sale en este caso salió tarde pues fijaos el 7 como el carrilero ya tiene que seguir al 7 y puede ser una ocasión de gol que pasa es preferible que a la hora de defender de forma posicional es mejor defender con los carrileros por dentro aquí se puede ver de nuevo la jugada de caso vale igual que antes ahora el 11 el que se va a abrir y el 7 a los laterales y fijaos el 9 ya hace que ya no vaya la pelota mal 4 el 5 va a conducir le sale el 10 que pasa que si le sale el 10 y busca al 8 va a tener al 2 que antes no tenía el 2 con lo que podía dar ese pase interior ahora no ahora el central está pegado a su número 7 y el 2 al 8 que juega con el 6 le sale el 8 se da cuenta le sale pero sigue la marca y si el balón va al 4 el 9 puede seguir se da cuenta mira qué bien se ha hecho el equilibrio ahora como el 10 vuelve al 6 y el 8 ahí se puede ver de nuevo como con esta segunda segunda manera de la primera manera como no ahí se ve el hueco y le ha hecho daño y como la segunda manera los equilibrios están mejor realizados y ese sistema para mí se convierte en imbatible no porque está bien trabajado fijaos como defiende perfectamente como está equilibrado y ahí de nuevo balón a inicio y no hay peligro comenta suscríbete deja el comentario suscríbete dale a like deja el comentario suscríbete necesitamos seguir creciendo hasta luego